¡Buenos días! ¡Qué patino! Estamos en la manacela real. Hemos venido a coger una setita. Galli tiernos. Están ahí. ¿Los ves? ¡Oh, lo mismo me lo he inventado! No, no, sí parece... Son galli tiernos. Sí, son galli tiernos, pero los han dejado aquí. No están buenos. Mira, a ver. Están pasadillos, ¿no? Sí. Mira, Gordo. ¿Eso no es uno? Yo creo que sí. ¿Ves? Eso que está ahí. Ahí escondido. Efectivamente. Eso es uno. Y grande, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Mira. Pues ya tenemos uno. Vámonos. Un níscalo. Un níscalo. Vamos, sácalo. Tenemos para abajo. Ajá. Aquí está. ¿Ves? Sí. Súbete por... Aquí tenemos otro níscalo. Vamos a sacarlo. Aquí hay uno de estos pringos, eso, Gordo. ¿Hay otra ahí? Sí, mira. Sácalo. Sí. Eso es otro níscalo. Échalo aquí la zeta. Siempre tapamos un rujerito donde saquemos un níscalo o cualquier zeta. No sé. Y después allí hay otra que no sé si me la ha pisado el cailo. Ah, mira, esta de aquí, ¿no? Sí. Aquí me la va a pisar el cailo encima. Oh. Está mala, ¿no? Está mala, esta otra bujera de gusano. Esa no sé lo que es. A ver, dale la vuelta. Esa no la conozco yo. Pero esta... Vamos, pero... Comida de gusano, pero... Brutal. Sí, cojones. Está mala. Acabo de encontrar esta aquí. No sé lo que es. A ver si alguien me dice que zeta, ¿eh? Bueno, no me suena. No es que no me suene, es que me tiene confundido. Aquí tenemos los miscalitos. Muy bien, camina, campeón. Me pregunta es, ¿este cable que te he tirado va a algún lado o a alguna pasta? Es una manguera. ¿Va a arreglar? Claro. ¿Dónde? Pues, no sé. Ahí viene el cailo. Cailo que está siempre palant y para atrás, palant y para atrás. Manos o nervios. El agullazo ha ido. Aquí la gordia ha encontrado un pie rojo. Y además enorme. No, he encontrado un pie rojo con otro que se ha ido solo. Pero está hueco. ¿Está malo? Está, esto está hueco. Ah. Pero lo compré bajo. Esto es un pie rojo. Y allí, gorro. Allí arriba, mira. Allí arriba hay uno blanco y más para allá hay otro blanco, pero ya no veo bien si es uno de estos o es un gallipierno. No, no veo bien. ¿Tú puedes subir? No puede, ¿no? Es que ahí va ya. No puedo hacer bien. Ah, que no puedes pasar para allá. No, por eso no lo veo bien. Vale, ¿hay alguno más por ahí? Por aquí no. De momento no. Aquí he encontrado la gordia y otro. Está como en la piedra, ¿no? Sí. ¿Puede? Este palanca está con las raíces. Ah, me estoy pinchando. Es un boleto, ¿no? Ahora te lo digo cuando lo faquí. Lo parte un poco de aquí, pero es que es un poco complicado, ¿eh? No, no te preocupes. A ver. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, pues me he cogido otro que nos tiene confundidos. Creo que es un huevo de rey. Creo que es un huevo de rey. ¡Sí, señor! Un huevo de rey. Otro que es un huevo de rey. Ya abierto. Gigantesco. No sé si... Estará bueno, ¿no? Por lo grande que está. ¡Eh, chuli! Vámonos. A ver. Sí. No sé si está bueno. ¿De va, gordi? ¿Qué? ¿De va? A mirar porque... Por aquí hay unos cuantos, pero no veo cerca. Este es el otro que encontró a gordi. Otro pie rojo. Vamos a sacarlo. ¡Guau! Tremenda. Creo que voy a dar con un gallipierno, pero no estoy segura. Ahí viene la gordi, que viene cargada. A ver, a coger algo por ahí abajo. A ver qué es lo que me trae. La gorda es la de una rama. Hay un... Y una cuerda aquí. Y te hace una cabaña. A ver, ven. Que vea qué es lo que trae en la mano. A ver. Dos gallipiernos. Gallipiernos. Ay, gallipier... Perdón, pies rojos. Dos pies rojos. A ver. ¡Guau! ¡Qué monada! Te he reventado. Venga. ¿Te lo doy? Sí. Me quiero acercar allí, que creo que eso es un gallipiernos. Las meditaciones de los místallos. Hasta quiere subir un pa' caramba, ¿no? Ven. ¿Es un gordo? Espérate. Creo que estos son todos místallos. Esa que está. ¿Está malo? Está pasadillo. Pero déjalo si está pasadillo. Sí, está pasadillo, está pasadillo. Pero bueno, lo has visto. Sí. Eso es importante. Está pasadillo. No nada. Lo dejamos aquí, así. No. Creo que eso es un gusano. Y contribuimos. A que... Sí, tiene gusano. Tiene gusano. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y contribuimos con las esporas a que salgan más. Aquí está la gorda que viene una poquita de castaña. Está pasadillo en la de castaña. Pues vamos a coger una poquita de castaña. Y... Y ya. Nos vamos. ¿Es verdad, gordo? Uy. Os voy a enseñar lo que hemos pescado hoy. Hemos cogido unos pocos de piel rojo. Y unos poquitos de níscalo. Y nada. Aquí nos vamos a despedir... Por hoy. Por lo dicho, cogemos unas poquitas de castaña. Y nos vamos. Así que nada. Hasta la próxima. Adiós.